Aquí vemos a un joven, David Espada, jugando y el que está grabando se llama José Alonso Herrera, 20 de marzo del 2005. Dos de la mañana, fraccionamiento del parque. Recibí amenazas para no presentar este video. Observa por favor con mucho cuidado. Esto está siendo tomado con una cámara de un celular. Ya, pero no dejes de grabar, güey. No dejes de grabar, cabrón. ¡Venlo, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo hubiera corrido! De atrás de lo que parece un poste de... Ahí se asoma, mira el tamaño del brazo. Evidentemente es un brazo, no es... Ahí lo extiende, toca al muchacho, lo quiere... No sé si lo quiere jalar. Él da un paso hacia allá, ahí se empieza a zafar, se da la vuelta y se va. Esto fue grabado con un video de una cámara. ¡Gracias!